El Turist es un escenario de abuelo, ya más feliz el Turist, y tu comité, tu cosmático, el cosmático, el cosmático, el cosmático, el cosmático... Para mí es un placer estar el día de hoy con un escritor sensacional, Alberto Ruiz Sánchez. Qué placer que estés con nosotros. Para mí es el placer, yo te agradezco muchísimo que estés conmigo. Cómo es cierto, Bert, dicen que lo más importante es ser un best-seller, pero lo que pasa, lo importante es ser un bestseller que permanece. Tú editas libros, te los reeditan cada año y siempre eres un éxito, Alberto. ¡Qué maravilla! Pues mira, eso se debe sobre todo al público, que tenemos los humanos esa propensión a hablar de las cosas que nos gustan y es el boca a oído que hace que de pronto una gente vaya en una librería, busque o encuentre el libro del que le hablaron y se lo lleve a su casa y, si tengo suerte, se vuelva significativo en su vida. A ver, platícanos un poco de tu infancia. Tu infancia transcurre entre el norte del país, la Ciudad de México, en unas zonas de desierto muy impresionantes. Tienes recuerdos maravillosos de tu padre precisamente en estas zonas del norte del país. Platícanos un poco cómo transcurre tu infancia. Sí, bueno, mi familia por los dos lados, tanto la familia materna como la familia paterna, son sonorenses y dependiendo de los trabajos que conseguía mi papá aquí o allá, viví periodo... ¿Qué hacía? Pues hacía lo que podía. En realidad no tenía un oficio definido al principio, sobre todo cuando íbamos allá. A veces tenía que trabajar, ayudar en el campo o ayudar en un comercio. En Baja California tuvo un restaurante en el desierto. No fue muy buen negocio. Pero él tenía una enorme facilidad para varias cosas, para las cuales no estudió. Por ejemplo, inventaba máquinas. Inventó junto con mis tíos una máquina para hacer esas charolas para huevo. Después, lo que a él más le gustaba era dibujar y hacer portadas de libros. Entonces trabajó para varias editoriales diseñando las portadas de libros. Yo lo vi escoger un tipo de letra y dibujarla, incluso para portadas de cómics. Y todo eso era en mi infancia preguntándole por qué hacía tal cosa, quién era tal personaje. O sea, mis primeros libros fueron contados por mi padre. Y es ahí donde empieza tu acercamiento a la literatura. ¿Le gustaba también leer? Sí, por supuesto. Él leía muchísimo. Y sobre todo, no solo a él, sino a toda mi familia. Eran muy contadores de historias. En todas las reuniones familiares había siempre el enorme placer de estar contando cosas que a todos les parecían interesantes, aunque las hubieran vivido o porque las habían vivido. Y para mí la literatura está vinculada, antes que nada, a ese placer de estar juntos, de contar historias y de oírlas. Y esas historias, muchas las has retomado de alguna manera novelada para lo que has escrito a lo largo de toda tu carrera. Por supuesto, mis libros están llenos de las historias familiares. Sale mi padre, pero sale mi abuelo. Salen los dos abuelos. De hecho, el abuelo materno sale desde los labios del agua y el abuelo paterno sale como el narrador que al final está contando todos los libros de Mogador. En este volumen, el quinteto de Mogador, que está saliendo ahora, hablo de él. Y la última parte es casi como una novela independiente. Las últimas 80 páginas son la historia de este hombre al que le faltaban varios dedos de la mano porque de niño tuvo un accidente en el pueblo minero de Álamos, en Sonora. Los niños jugaban con las palomas, que son estos cohetes que hacían con explosivos de las minas. Entonces, pues eran bastante peligrosos, pero los niños jugaban con ellos. Y cuando no explotaban, cuando se cebaban, corrían a recuperarlo y el que lo ganara se quedaba con él. Pero en una de esas, mi abuelo y su hermano corrieron, el hermano ganó y perdió toda la mano cuando la pólvora explotó de pronto. Y mi abuelo perdió casi tres dedos de la mano. Cuando mi abuela decía que era tan tierno y tan sensual mi abuelo que la acariciaba hasta con los dedos que no tenía. Eso siempre me causó una impresión de averiguar en qué consistía ese poder de acariciar a distancia, de tener una presencia tan fuerte y tan sensual que seducía incluso con los dedos que le faltaban. Y eso me parecía a mí una magia y era algo que mi abuela decía no como chiste, lo decía como verdad, como un hecho. Y esa parte tan erótica, tan sensual en la gran mayoría de tus novelas, ¿viene precisamente de estas enseñanzas, de estos recuerdos, de estas historias de tus abuelos? Bueno, como una de sus vertientes, por supuesto. El otro abuelo era tal vez un típico mexicano de su tiempo con miles de hijos por todos lados. Que todavía cuando era muy grande, recuerdo que le hablaba a las amigas de mis primas, o sea, serían como sus nietos, las amigas de sus nietas, se las trataba de ligar y les hablaba en yaqui. Y yo le decía, abuelo, ¿por qué les hablas en yaqui si es una lengua que no entienden? Y él me decía, el que no entiende eres tú, el yaqui es como el agua tibia en la espalda, a todos nos gusta. Se siente rico y entonces, ¡ay, vamos! A ver, para poder pensar cómo piensas ahora, para poder escribir lo que tenemos ahora, bueno, Quintento de Abogador, que son cinco de tus mejores libros sintetizados y puestos en este tomo especial, tuviste que haber vivido muchos años atrás y muchas cosas. ¿Cómo fueron tus años en París? Bueno, eso fue una historia de hace mucho tiempo, pero que para mí sigue muy viva, porque tú imagínate, Margarita y yo comenzamos a estar juntos, Margarita de Orellana, que es mi esposa ahora, Maggie. Es cubana, ¿dónde la conoces en París? Ella es hija de cubanos, es mexicana, nos conocimos en la cola para entrar a la universidad y nos hicimos amigos, ella se iba a casar con un español, pero nos hicimos muy, muy amigos durante más de dos años, fuimos tal vez los mejores amigos, tenemos un grupo, pero ella y yo nos relacionamos de una manera amistosa muy intensa y como a los dos años y medio, casi tres, pues se dio el chispazo erótico y desde entonces seguimos juntos. Y te vas con ella a París. Pero dos años después, o sea, dos años estuvimos juntos y ella decidió que se iba a París. Ah, fue ella la que te jaló. Fue un rompimiento familiar y se fue a París. Y yo le dije, bueno, ya cuando hubo el rompimiento familiar, le dije, oye, pues vamos a vivir juntos, vamos a casarnos, vamos a hacer lo que tú quieras. Y entonces me dijo, lo que quiero es irme a París. Y como yo no tenía ni beca, ni tenía dinero. ¿Contigo, sin ti? No, sin, ella ya entendió que yo no podía y ella se fue. Y entonces le dije, oye, y nuestra relación, me dijo, pues a ver qué pasa cuando regrese. Ella tenía para estar allá un año y se fue. Y entonces, pues yo me apuré a conseguir la beca con la que finalmente, como mes y medio después, la alcancé. Y ahí comenzamos a vivir juntos. Comenzamos a, además, habíamos estudiado juntos comunicación. Y habíamos trabajado juntos en el cine, habíamos trabajado en la cineteca. Habíamos hecho cosas, muchas cosas juntos. Y allá empezamos a hacer estudios de cine juntos. Pero muy pronto ella decidió que teníamos que seguir cada uno su camino. Ella se hizo historiadora. Estudió en una vertiente que se llamó la historia de las mentalidades. Que en gran parte alimenta lo que ahora es Artes de México. Y yo me fui clavando más en la literatura y en la filosofía. Y cada uno hacía su vida de estudios. Hacíamos los trabajos marginales que conseguíamos. Y yo empecé a trabajar con un filósofo que se llamaba Gilles Deleuze. Y sobre todo, de manera muy cercana, en el seminario reducido que tenía un escritor que se llamaba Roland Barthes. Y al mismo tiempo, pues, colaboraba en revistas. Trabajaba mucho en la biblioteca. ¿Fue en la época que trabajaste en vuelta con Octavio Paz o fue ella de regreso? No, eso fue mucho tiempo después. Eso fue como 10 años después. Ya cuando regresamos. Primero nos pasamos ocho años y pico en Francia. Y esos ocho años fueron fundamentales para definir qué tipo de desarrollo profesional queríamos. Pensamos, porque además hicimos doctorados los dos, entonces pensamos que íbamos a trabajar en la universidad. Pero cuando llegamos a México, la universidad estaba cerrada completamente para nosotros. Era 1982, finales, 1983. Una crisis económica enorme. Muy pocos puestos que se abrían y eran para la gente que ya estaba ahí. Entonces, pues, nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar otro de los oficios que teníamos allá, aparte del de investigadores, que era el de editores. Y entonces yo entré a trabajar en una editorial que se llamaba PROMEXA, con René Solís, que era una editorial comercial. Y con él yo aprendí muchas cosas de la edición comercial, que después apliqué cuando entré a trabajar con Octavio Paz en vuelta. Y ahí estuve dos años en la Secretaría de Redacción, después trabajando en la editorial. Y después trabajé haciendo guiones con él para algunos de sus programas de arte y muchos otros proyectos laterales. Podemos decir que sí, que finalmente te formó en alguna parte Octavio Paz. Ya traías mucho bagaje, ocho años en París, pero sí te terminó de consolidar Octavio Paz. Bueno, Octavio Paz era un genio y era un privilegio estar a su lado. Y cuando terminó la relación laboral, seguimos siendo amigos, aunque él era mucho mayor que yo. Él me regaló su amistad. Él y María José. Seguimos siendo amigos con María José. Ellos fueron siempre muy generosos con nosotros. Y por supuesto que hay algo de formación, pero como sabes, como son las grandes formaciones que son por el ejemplo. Bueno, y por ahí de por esas épocas, me imagino fue un poquito después, empieza un gran suplemento porque he platicado con muchas personas que estuvieron ahí. Estuve entrevistando a Javier Velasco la semana pasada. Platico, bueno, Jorge, mi marido siempre te platica de sus años en el suplemento, en el Uno más Uno, en este suplemento cultural que dirigía el gran maestro Humberto Batis. Esa también fue una época clave para tu vida, ¿no? Bueno, esa es una época, además, que atraviesa todas mis épocas, porque tú piensas que Humberto Batis, cuando nosotros estábamos en la universidad, tenía un taller literario en la UNAM y otro en la Ibero. Y después él decidió en su casa reunir a los mejores aspirantes a escritores de los dos. Todos los sábados nos reuníamos, desde antes de irnos de México, Margarita y yo, íbamos a su casa. Ahí estaba Adolfo Castañón, Guillermo Sheridan, Alberto Blanco, Marcelo Uribe, Coral Bracho, muchos, muchos escritores. ¿Tú eres durísimo con tu obra? Yo sí, yo sí soy, trato, trato de serlo, trato de ser el más exigente, pero también el más cruel con mi obra. Yo tengo, tal vez por eso, reescribo y reescribo y reescribo muchísimo. Y en todos los sentidos trato de que en cada momento dar lo mejor de mí mismo. Ahora acaba de salir un nuevo suplemento cultural en el periódico La Razón. ¿Estás colaborando ahí? ¿Qué estás haciendo? Sí, bueno, acabo de ser invitado a formar parte del consejo inicial. Ahora falta que colabore realmente con Delia y con Roberto, que son quienes llevan realmente el suplemento. Apenas he visto un número que tiene ya cosas muy interesantes y muy, sabes, sistemáticamente informativas y críticas. A ver, a ver, Alberto, nos queda poco tiempo. ¿Por qué hablas tan increíble contigo y tenemos poco tiempo? Pero bueno, respuestas cortas. ¿Tu libro favorito? Mira, es muy difícil porque yo soy alguien que no es monoteísta, soy monogámico con la condición de que la mujer con la que vivo ha sido muchas y al mismo tiempo nuestra relación se ha alimentado de haber tenido crisis y de haber tenido búsquedas y de ser cada uno distinto. Y entonces, mucho menos puedo pensar en un solo libro. Yo soy absolutamente enamorado de todos los libros que han pasado por mis manos y con los que me he quedado. En cada uno encuentro una virtud que me enamora. Pero si tú vas a mi casa y ves mi biblioteca, puedes ver que los libros de Hollenbach son muy importantes, que los libros de Lezama Lima han sido muy importantes en mi vida, que los libros de Walter Benjamin, que los libros de Oden, que poetas como Anna Ahmatova, y si ves, apenas voy en la A y la B, son no solamente libros, sino autores que están en mi vida. Y de los tuyos, ¿cuál es el que más te gusta? Ahora, eso es todavía más difícil porque es como si me preguntaras cuál de mis hijos quiero más. No hay una respuesta. Yo te diría, como siempre y como muchos escritores lo dicen, el que estoy escribiendo ahora, el que me falta por darle redondez. Ese tiene que ser el mejor. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta un poco de todo, pero soy muy bailador, justamente por haber sido transformado por esta esposa de origen cubano. A ver, dicen por ahí que los que bailan bien, hacen el amor bien, ¿es correcto? Pues mira... ¿O eso dicen? Tu boca sea de profeta. Pues eso dicen, eso dicen. ¿El día más triste de tu vida, Alberto? Pues obviamente es cuando se muere la gente que quieres, ¿no? La muerte de mi padre es algo siempre que me marcó muchísimo, ¿no? La muerte de mis abuelos, ¿no? Yo fui muy cercano a mis abuelos y su desaparición me marca tanto como su presencia, ¿no? Mucho de lo que yo vivo en el mundo imaginario de hablar con los muertos tiene que ver con la presencia permanente en mi vida de sus abuelos. ¿Y el día más feliz de tu vida? Pues yo creo que son muchos, por eso tengo la suerte de haber tenido muchos, pero muy particularmente el nacimiento de mis hijos. A ver, complétame esta frase. Alberto Ruiz Sánchez es... Escritor, editor, amante. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!